Música Ok, estamos aquí en un lugar que se llama Tascadas Bajas Está muy bonito, se ve muy bonito Tascadas Bajas Puro bosque alrededor Una tranquilidad muy inmensa Bueno, este es el lugar Aquí están dando recomendaciones De seguridad Aquí está muy seguro de Antonio Puro bosque Tocino Tocino Puro bosque Tocino El barco Viene este buen sexo Este es muy bonito Voy a dar una vuelta Y se ve que es 60 grados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!